Hola, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? ¡Qué lindo verte! Hola, igualmente, Gaby, querida. ¿Cómo estás? Hola, Guille, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Gracias por el espacio siempre, por acompañar. Todo muy bien, un placer para nosotros. Estás haciendo de todo, Osvaldo, pero ahora queremos saber sobre todas las cosas. Este padrinado que tenés... No, además, perdóname, perdóname, porque recién dijeron feliz cumpleaños a Carlitos Balazs y ayer fue el mío y necesito que me canten. Osvaldo, ¿sos leonino también? ¿Cómo te banco? Sí, muy feliz cumpleaños para Osvaldo Lapor. ¡Qué genio! No sabíamos nada. Pará, bueno, acá ya cambia toda la entrevista. ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo festejaste? En familia, con Viviana, con Jazmín, con Matías, según Jazmín, el marido. Ah, según vos todavía, ¿cuál es tu opinión al respecto ahí? Sí. No, bien, lo banco, lo banco, lo banco. Una bella alma de buena voluntad. Bien, bien, chiquitos en familia, muy tranquilos, muy tranquilos, muy tranquilos. Bueno, es lo importante. Pero bien, arrancando un nuevo año, arrancando un nuevo año. Tal cual, tal cual. Un nuevo giro, como le dicen, ¿no? Me encanta que así sea. ¿Y lo vas a festejar en un modo especial ahora que se viene el fin de semana? Bueno, esta noche tenemos Rotos de Amor en el Chacarerian, así que es posible que después vayamos a picotear algo con amigos. Vamos a seguir, creo que a Damblé también, así que bueno. Este, bien. Sí, muy, 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 muy tímido, pero con mucho amor. Me encanta que así sea. Bueno, Rotos de Amor les recordamos a todos que están todos los viernes a las nueve y media. Gracias. En el Chacarerian, con el querido Antonio Grimao, con el querido Víctor Laplaz y con el querido Roli Serrano. Estamos todos los viernes en el Chacarerian, 21 a 30 horas. Y gracias, gracias a Dios. Por suerte, sala llena dentro del protocolo y dentro del aforo, como que estamos ya acostumbrados todos. Pero bueno, la gente está acompañando, así que estamos muy felices. Y nos encanta, es una historia muy linda, muchas historias de desamores ahí, que está muy linda para poder disfrutar. Lo hemos charlado aquí. Y sobre todo, Gaby, porque en esta sociedad, por suerte, con intenciones de inclusión, estamos mostrando al género, al hombre, al género masculino, como también lo somos, ¿no? La fragilidad que también podemos padecer cuando se nos rompe el corazón. Tal cual, tal cual. Y transmitirlo, ¿no? Porque ya no hay que ocultarlo. ¿Por qué ocultarlo? Se pasa mejor, se procesa mejor transmitiendo el estado de ánimo. Ahora, Osvaldo, no es lo único que estás haciendo en teatro, porque también tengo entendido que estás trabajando vía streaming detrás del arco iris. ¿Sigue? Bueno, ahora ya no, terminó esa temporada, pero obviamente teatroplay.com, estamos generando otros productos. Me estoy yendo ahora en 15 días a hacer una película al norte, a La Rioja, una película que estoy verdaderamente conmovido con el guión, se llama Hombre Muerto. Hago un personaje, es casi como un hecho real, mejor dicho, es un hecho real pincelado con ficción, ¿verdad? Claro. Y así que, bueno, de ahí también este look que tengo, porque es un tipo de 70 pirulos que se enamora de una jovencita en un pueblito muy chiquitito del norte del país, y allá se queda, tenía un circo, y está muy bueno eso, muy bueno de verdad. ¿Y te instalás ahí en La Rioja para ser Hombre Muerto? Sí, 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 cuatro semanas mínimo, sí, sí. ¡Guau! Así que, así que, Rotos de Amor, bueno, me va a reemplazar un querido amigo que es Matías Escarbanzi. Ah, muy bien, ¿le pasaste algunos tips o lo dejaste que él ponga sus detalles? No, que él ponga su impronta, porque uno de los personajes los provoca y están dentro de uno, o sea que... Claro. Mi Rodríguez también está dentro de Matías y él sacará lo de él y va a ser bellísimo también. ¿Ya estaba designado o lo tuvieron que elegir desde que aceptaste de hacer la película? No, 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 fue, fue, en realidad también la película se venía posponiendo por esta realidad que estamos padeciendo todos, así que, por suerte, se dio la realidad de arrancar ahora, así que fue todo como muy tempestivo, bueno, hay que buscar quién me puede acompañar y está Matías Escarbanzi. Me encanta, me encanta que se sea. ¿Guillo? Oswaldo, más allá de la película que vas a hacer al norte, creo que también hay un proyecto, no sé si ya está en proceso de rodaje en el sur, porque hay una que es el hombre, ¿no?, de las ballenas. Sí, sí, este, el señor de las ballenas. El señor de las ballenas. Eso también se fue posponiendo y ahora aparentemente sería para noviembre, si Dios quiere, en el sur, también con un personaje bellísimo, un hombre que vive y interactúa con las ballenas, un apasionado, con una historia también muy fuerte, detrás, que acompaña. Así que confieso que en esta realidad que padecemos todos, no debo ni puedo quejarme, estoy feliz porque, bueno, tengo dos proyectos de cine, más todo lo que vengo acompañando con este tema, también del Principito Sinfónico y las clases de teatro y, bueno, dirigiendo también a Viviana, siempre con el mismo hombre. Un espectáculo muy divertido que canta además, Vivi, que lo está haciendo en el complejo local. ¡Ay, qué genia! Muy bien ahí, nos encanta. ¿Y cómo es volver a trabajar juntos? Bien, yo la dirijo y hago la puesta en escena. Está junto a María Rojí y con un músico en vivo también, con Agustín. También la dirección musical de Fabricio Origlio. Y es como si fuese un espectáculo de stand-up, pero musical. Y donde, confieso, dejando de lado los lazos sentimentales con Vivi, la flaca está muy bien, muy bien. Es muy divertido, la gente que acompaña se sorprende porque hay como un guinio, ¿no? Una complicidad de siempre con el mismo hombre, ¿no? A mí no me mientas, a mí no me mientas. Me encanta. Bueno, ella es muy talentosa, siempre se destacó en todo lo que hizo. Sí, sí, sí. Y está todos los viernes también en la terraza, Teatro Terraza Bar del Complejo de la Plaza. Ay, qué bueno, qué bueno. Mirá, no sabíamos. Bueno, queremos hablar un poco con ella para que después nos cuente más detalles. Claro, claro que sí. Ahora, me pasaste el detalle del Señor de las Ballenas, esta película que van a realizar, y me quedé ahí con una intriga. ¿Ya sabes bucear y demás como para realizar esta película? Porque tengo entendido que van a tener que hacerlo. Bueno, ya me conocen que más allá del éxito o el fracaso o el acierto o no de algún personaje, soy como muy intenso con los personajes, ¿no? Que siempre digo que mi carrera personal ha sido una carrera atípica porque me han convocado, invitado y he tenido el privilegio de estar en producciones atípicas, pero también con personajes atípicos. Y estas dos películas también son personajes muy diferentes entre sí y atípicos también, ¿no? Y entonces con el tema de la ballena, también quiero irme previo, mucho más temprano, para aprender a bucear, que es un poco lo que se charló con el director. Y lo mismo con esta otra película que arranca ahora en el norte. El personaje es un personaje que vive en el medio de la nada, un personaje muy agreste. Y quiero irme también unos días antes para estar vinculándome con el entorno, con la realidad. Claro, para ponerte con el clima y lo que es la ambientación. Acá en control tenemos una profesora de buceo que se ofrece a darte clases por adelantado, Osvaldo. Ah, ok, ok. Bueno, sería un placer de verdad. Y retomando, nuestra querida Maya, y retomando con esa película que me intriga mucho, porque tengo entendido que vas a interactuar con las ballenas. ¿Y cómo es esta relación con los animales? ¿Va a ser con las ballenas realmente o va a ser un truco? Bueno, sé que la producción iría también un tiempo antes, porque van a haber escenas muy fuertes con ballenas, que hay que filmarlas y que es posible que ahí, tal vez, más allá de que yo sea un audaz y me tire a la pileta con agua o sin agua y nade, yo quiero estar ahí, nunca me gustó que me reemplazaran, que me reemplazaran, no, perdón, que me pusiesen dobles, que me pusiesen dobles. Claro, sí, sí, bueno. Y entiendo que para una novela de pronto, qué sé yo, boxear, intenté aprender, no soy un boxeador, pero sí sé que lo hice. Entonces, cuando Amador Heredia, el gitano, fui a aprender bulerías. Cuando Franco Buenaventura, quise aprender a bailar tango. Diferentes situaciones que sé que a mí me encanta acompañar a los personajes porque me van a dar la protección y la confianza que ese personaje transita y quiero ser genuino en cada uno de ellos, más allá del acierto o el desacierto. Y acá quiero hacer lo mismo, pero bueno, hay que ver si me dejan o no, porque hay escenas fuertes, muy fuertes, y que me encantaría estar ahí yo. Y por supuesto, no es para menos. Además, el tema de las ballenas es muy lindo. El habitaje de las ballenas son muy amigables, más aquí en nuestro país. Es hermoso eso. Bueno, vas a vivir una muy linda experiencia, tanto en el norte del país como en el sur del país. Me encanta que así sea, Osvaldo. Siempre nos sorprendes con tu trabajo. Y yo estoy muy sorprendida ahora con este apadrinazgo de Latinbox Machine. Contanos un poco en detalle, que es muy interesante y es admirable lo que estás haciendo. Latinbox Machine, agradezco profundamente, chicos, el espacio y la posibilidad de visibilizar. Este trabajo ya dejó de ser anónimo. Latinbox Machine nace con la intención de reunir a la diáspora de músicos venezolanos en esta realidad que padece el país, vecino, amigos, con esta crisis humanitaria que está padeciendo Venezuela. La verdad, este último tiempo es muy fuerte la realidad de muchos jóvenes venezolanos, de muchas familias venezolanas en diferentes países de Latinoamérica. Y aquí en Argentina son muchos, muchos los jóvenes, talentosos, músicos que han arribado, que han llegado. Y de la mano de Omar Zambrano, un chico venezolano también muy joven, un gran productor, funda Latinbox Machine con la intención de reunirlos, porque los fue encontrando, se fue vinculando y empezaba a sorprenderse. Que le era familiar el estilo de música que sucedía o que se encontraba en nuestros subtes. Y eran todos chicos venezolanos que habían emigrado, que habían llegado a nuestro país. Así que a partir de ahí, con ese propósito de integración, de reflexión, de convivencia, Omar Zambrano, hoy un amigo, crea Latinbox Machine. Es una sinfónica muy joven, hace tres años, no más, va para el cuarto año. Y a partir de ahí, nace el primer trabajo artístico, que es El Principito Sinfónico. Y ya se lanzó, este 30 de julio último, se lanzó el primer trabajo discográfico de Latinbox Machine, que es El Principito Sinfónico. Así que, si lo quieren escuchar, si lo quieren disfrutar, porque el talento es único, de cada uno de estos músicos, está en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube. Bueno, yo soy medio de señores de humo, pero bueno. Bueno, pero bien que te acordaste, estamos justamente viendo las imágenes. Pero también te he entendido que no solamente venezolanos, tenemos colombianos de Perú, Bolivia, Chile, Siria. Claro, sí, sí. Obviamente son alrededor de 150, un poco más, integrantes, la sinfónica de Latinbox Machine, donde obviamente el porcentaje más alto son chicos venezolanos, pero están de Siria, hay muchos latinoamericanos, hay argentinos también. Y es impresionante, impresionante, porque fue realizado todo este trabajo del Principito Sinfónico en cuarentena, respetando, por supuesto, todo lo que estaba relacionado con el distanciamiento social. Lo maravilloso de todo esto, Chiquilines, es que fue creado en la cocina de un departamento. Así como lo escuchan. Qué lindo. No, no, a pulmón, a pulmón, con lo que se tenía, con lo que tienen. Y siempre dentro del marco de acompañamiento de ACNUR, pero también por eso nace el vínculo conmigo. No se olviden que yo hace ya 17 años que soy embajador de buena voluntad de ACNUR. No nos olvidamos, eso te iba a preguntar. De esta manera, ACNUR te responde y les da el apoyo, ¿no? Claro, ACNUR apoya a esta Latin Box Machine, justamente con la intención también de generar solamente, además de este acompañamiento y de esta posibilidad de cobijar a estos jóvenes migrantes y refugiados, sino también de darles la posibilidad de generar trabajo individual, colectivo, dentro del marco cultural y artístico, ¿verdad? Así que... ¿Y la Organización Internacional de Migraciones también hizo lo suyo? La OIM, por supuesto, eso quería decirte. También en el marco de la OIM. Y ahora la idea es, si bien ya se lanzó el trabajo discográfico, el primer trabajo discográfico del Principito Sinfónico, la idea es que se está montando ya el espectáculo para hacerlo teatralmente hablando con toda la sinfónica. Así que estamos tirando fechas para los primeros días de noviembre. Tengo tanto para contar que me olvido. Tranquilo, no, tranquilo. Nosotros queremos saber todo. Vos sabés que este tipo de actos así y de cosas solidarias que realmente me sorprenden día a día, me encantan. Así que relajate y contanos todo, porque nos interesa un montón. Gracias, gracias. Te agradezco porque yo me descubro a veces corriendo para dar toda la información, porque sé que el tiempo televisivo es esta, la realidad. Así que agradezco profundamente. Pero bueno, esto quería comentarles, que dentro del Principito Sinfónico yo encarno al personaje del aviador. Así que estoy viviendo también una experiencia como actor maravillosa, cantando. Y dentro de esta sinfónica de Latin Box Machine, que es extraordinario el talento de estos chicos, estos pibes, interactuando con muchísimo talento también interpretativo, más allá del musical. El protagonista que se llama Esteban Zapata, es un joven que tiene recién 17, 18 años, con muchísimo talento, que encarna al personaje del Principito. Y al mismo tiempo voy a coachar la interpretación actoral de cada uno de los personajes. Así que estamos... Y tenés un gran desafío ahí, porque hay muchas diferentes culturas. ¿Cómo hacen en ese momento? Sí, y al mismo tiempo no solamente diferencia, es muy amplio el abanico en la diversidad de culturas, sino también interpretativa, ¿no? O sea, es que es un trabajo sensible, pero por las experiencias que estoy viviendo, por este acompañamiento... Yo siempre digo lo mismo, la observación es el principio de la creación. Y yo no me canso de observarlos, no me canso de aprender de ellos, porque son muy jóvenes, son muy talentosos, y una de las cosas que más rescato de este grupo que compone el Latin Box Machine, además de su juventud y de su talento, es... La resiliencia. La resiliencia, el respeto, la convivencia, los valores muy bien instalados, y no deja de ser un aprendizaje, por más que yo sea hoy un tipo maduro y adulto, ¿no? Y haya cumplido mis primeros 65 años. Pero, este... De verdad, estoy conmovido, conmovido con Latin Box Machine, con cada uno de sus integrantes, y con esto que han creado, que es el Principito Sinfónico. Bueno, queremos ya el presencial, Osvaldo, basta. Sí, 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 totalmente, ya basta de abrazos virtuales, basta. Sí, 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 directamente, dale, Guillaume. No, Osvaldo, ¿sabés qué es interesante también lo que estás contando? Porque siempre posamos la mirada en la primera infancia, a los adultos mayores, porque en este transcurrir de la pandemia fue complicado, pero vos también estás acá tomando a esos jóvenes que quedaron como stand-by, quedaron, son los que están empujando a ser mejores, a mostrar sus talentos, como decías, digo, vos ves que ellos están necesitados de mostrar ese potencial, de que ahora quedaron como medios desubicados en la realidad, ¿no?, también. Sí, una realidad que ha sido también mucho más frágil, si se quiere decirse, porque no olvidemos que en el caso de los chicos venezolanos, ellos están acostumbrados a otras temperaturas, están viviendo una realidad que en cuarentena perdieron muchísimos, perdieron sus trabajos, que era común verlos desempeñándose como deliveries en nuestras calles, recién ahora se está como volviendo a flexibilizar esa posibilidad, pero ellos han padecido muchísimas necesidades, o sea que todo esto que estoy contando, dentro de un marco de muchísima fragilidad, muchísima fragilidad. Por eso también es, más allá de mi rol como embajador y apadrinar a estos jóvenes, es la necesidad de visibilizar este proyecto, que ya es un producto, para que los acompañemos, para que nos sensibilicemos con cada uno de ellos, para que entendamos que la realidad de estos chicos es también un porcentaje menor de lo que es una realidad mundial, esta cifra tremenda que es 82.4 millones de víctimas, desarraigados, hombres y mujeres y niños que huyen en todo el mundo para salvar sus vidas, víctimas de la persecución, de la guerra, de la discriminación, de la xenofobia, y esta es la realidad, 82.4 millones en el mundo, el éxodo silencioso más grande de la historia de la humanidad. Es terrible, es terrible. Es tremendo, es tremendo de verdad, y donde se ha agravado, esta cifra se ha agravado por esta realidad que padecemos todos, que es la pandemia, o sea nosotros también lo padecemos, pero de pronto tenemos la posibilidad de estar dentro de un contexto, nuestras casas, nuestros hogares, abrigados, estos fríos tremendos, pero muchísimos, un porcentaje muy alto, muy alto, de ellos no la están pasando bien. No, y no la están pasando bien, y lo admirable es la energía y la fuerza que tienen, esas ganas de vivir, esa voluntad, es increíble, imagino que tu trabajo como coach ahí también es muy delicado, ¿no? Porque imagino que te encontrás con muchas emociones. Muchas emociones, muchas emociones. Por eso insisto, y más allá, esto que decía recién, más allá de mi rol de padrinazgo o como embajador, mi sentimiento es amarlos, amarlos, admirarlos, admirarlos en esto que decíamos recién, ¿no? La resiliencia, el respeto, los valores, son personitas que uno dice, joder, lo que están padeciendo, lo que están viviendo, y sin embargo las siguen peleando y las siguen buscando y agachan la cabeza y entienden que de pronto están en un contexto que no es el lugar de ellos, que tienen que buscar su espacio y lo respetan, lo entienden y esperan y crecen y siguen avanzando, y siguen avanzando y hay que apoyarlos, hay que visibilizarlos. Por eso también estamos muy contentos porque también se está sumando Naciones Unidas, la OIM ya está, por supuesto, la Unión Europea, organismos internacionales que están viendo como un ejemplo de resiliencia en pandemia y, bueno, acompañarlos, los invito a que los acompañemos. Y agradecerles a ustedes este espacio que me están dando para visibilizar Latin Box of Magine y Principito Sinfónico, por supuesto. Es un placer, Osvaldo. Y te hago una pregunta muy personal. Genial. Psicológicamente, a vos, ¿cómo te afecta esto? Porque tenés que tener una energía muy fuerte y mucha fuerza para poder darle justamente a ellos más energía, que quizás son momentos muy emotivos para ellos estar logrando este sueño. Son momentos muy emotivos, son momentos muy frágiles. En el caso de este chico que se llama Omar Zambrano, que es el fundador y director y productor ejecutivo de Latin Box of Magine, a veces lo veo así como agotado por momentos y es porque tiene una gran responsabilidad que está relacionada con muchísimas, muchísimas almitas que están expectantes a que se abra esa puerta de la oportunidad que puedan, más allá de la pasión por el arte y la música y el teatro, es también que esto pueda ser un ingreso. Tal cual, que es muy necesario para ellos. Lo están haciendo gratis. Todo esto que yo estoy hablando lo están haciendo gratis. Más allá del acompañamiento de ACNUR y de la OIM, es el acompañamiento dentro de la estructura, pero... La contención. Exacto, exacto. Osvaldo, va a ir a la prena preguntar una vez más, porque se dice reiteradamente, pero la gente, ¿cómo se puede comprometer? ¿Cómo puede participar? Viste que a veces uno repite que no solo es dinero, a veces es tiempo, pero ¿cómo puede ser para abrazar también la causa? ¿Hay un lugar a donde llamar? ¿Hay, no sé, regalo mi tarde el sábado, regalo tiempo, cobijo a alguien en mi casa? ¿Cómo funciona? Mira, en principio, acompañar entrando a todas las plataformas para que ellos se puedan viralizar y se pueda hacer realidad, porque la idea es también poder salir, como es un producto internacional de resiliencia y de ejemplo en esta realidad, como decía recién, obviamente que ACNUR tiene diferentes direcciones. hay una campaña que se llama Los Ponchos Azules, que es esta que tengo acá atrás, Los Ponchos Azules, que fue creada justamente en la cuarentena pasada. ¡Qué tremendo esto de decir cuarentena pasada! La cuarentena actual, no anormalidad. Joder. El confinamiento obligatorio, vamos a decir así. Sí, 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 y donde hay dos enlaces donde la gente puede entrar y confiar, y confiar que es un lugar seguro, que es www.fundacionarcnur.org, en barra donar, o www.ponchosazules.com. Es eso, yo en mi Instagram, si entran en mi Instagram también hay un enlace que es la de Los Ponchos Azules, hay un link, exacto, la de Los Ponchos Azules. Argentina se ha convertido históricamente, sabemos que la historia de la Argentina es de brazos abiertos, por eso Los Ponchos Azules también, porque más allá de un símbolo nacional, el poncho es el que abriga, el que cobija, por eso también Fundación ACNUR eligió este símbolo como para que nos identifiquen. Argentina históricamente abrió sus brazos, pero hoy en un testeo que se está haciendo a nivel mundial, Argentina está catalogada como uno de los países sensibles a la hora de recibir y cobijar a los migrantes y a los refugiados. Y eso hay que festejarlo, eso hay que gritarlo, vociferarlo, para que se sepa. Pero queremos que también se entienda que esta cifra de los 82.4 millones de víctimas en el mundo, que Argentina también pueda acompañar estos links, estos enlaces que estoy mencionando, para que no solamente sea a quienes llegan al país, sino también a estos 82.4 millones de víctimas. Exacto. Osvaldo, es admirable todo el trabajo que estás haciendo, cómo nos estás ayudando justamente con tu cuerpo, alma y corazón ahí a full. Te agradecemos mucho esta comunicación, pero quiero recordarles a la gente que puede disfrutarte hoy en el teatro, ¿es así? Exacto, exacto. También estamos muy felices porque, más allá de la FORI, entendiendo que se reduce la capacidad, pero siempre está todo muy protegido, protocolarmente hablando, tenemos estas funciones agotadas, estamos muy contentos. Qué bueno. Pero bueno, está la boletería abierta y el enlace virtual también para que se puedan comprar las localidades para más adelante. Ahí en el Chacarerian. Tengo una consulta, Osvaldo. Al final, ¿vos te tuviste que aislar por el positivo de Laplace? ¿Fue así? ¿Por qué lo que escuché? Sí, sí, lamentablemente se tuvo que levantar dos funciones, ¿no? Dos viernes. Sí. Pero sí, nos hisopamos, nos dio negativo y ya, Víctor, está bien, ya retomamos el viernes pasado. Ya retomamos el viernes pasado. Qué bueno, qué momento también, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Terrible. Gracias, gracias. No, por favor, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Te mandamos un fuerte abrazo a vos y a toda tu familia. Se los quiere un montón. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias por visibilizar. Un placer. Un placer. Y por supuesto, nos...